bienvenidos a un nuevo vídeo con frigo en esta ocasión vengo a explicarles nuevamente hace un año o dos años parece que yo subí un vídeo aquí la plataforma de youtube y he estado me he tomado el tiempo de estar leyendo todos los comentarios que me han dejado en ese vídeo y vengo a explicarles nuevamente a refrescarles porque un hondureño no puede adoptar o o no debe adoptar o aprender a hablar como hablan en otros países porque uno tiene que sentirse orgulloso de sus raíces sentirse orgulloso de donde nació sentirse orgulloso de donde sus padres son llevo ocho años aproximadamente fuera de mi patria fuera de mi amada honduras y hasta el día de hoy vengo manteniendo siempre mi forma de hablar siempre he mantenido las palabras con que me identificado en mi país yo no puedo cambiar mi forma de ser solo porque tal vez tengo amigos porque solamente me relaciono con amigos o solamente porque me gusta el hablado creo que es una falta de respeto olvidarse olvidarse de nuestro hablado original por cada persona de cada país tiene que amar su patria porque nosotros no escogemos donde nacer yo soy hondureño hasta el día que me muera y así me siento orgulloso de haber nacido en una patria bella hermosa como mi amado honduras y con eso no quiero decir de que yo no respeto a las sociedades de otro país yo respeto a cualquiera raza cualquier país de todo este mundo pero para mí se me hace una falta de respeto se me hace algo que es muy mal antipatria se puede decir de que a todas personas que comienzan a hablar como mexicanos o como que aprendan a hablar como españoles o como que aprenden a hablar agarren a las no está bien que aprendamos a hablar lenguas o idiomas de otro de otro país pero nunca olvidarse de su forma de hablar nunca olvidarse no sé de sus raíces el mexicano se siente orgulloso donde nació y yo sé que cada cada región de méxico hablan de diferentes sí pero cada quien se siente orgulloso de su forma de hablar y no la cambian por mucho que pasen fuera de su patria hoy puedo decir tengo ocho años largos fuera de mi patria y sigo diciendo y lo voy a sostener hasta el día que me muera que ningún ningún nadie tiene que agarrar la forma de hablar de otra nacionalidad porque tiene que sentirse orgulloso de donde nació creo que cuando tú cambia tu forma de ser estás diciéndole que no sos de ese país y que tus padres no deberían de ser tus padres acuérdate que tus padres aún están acá en honduras o aún todavía viven y son hondureños y cuando tú adoptas a hablar como otra forma siento yo qué estás diciendo y despreciando a tus padres y de la tierra que te vio nacer así que lo siento mucho si creen que yo estoy en lo correcto en lo incorrecto pero esa es mi forma de pensar y subo este vídeo dos años después de ver su vida que el vídeo y sigo manteniendo mi palabra no cambiar tu forma de ser mi forma de hablar tienes que sentirte orgulloso de donde naciste y ser mejor cada día suscríbete a mí a mi canal para más vídeos que se vienen y espero este vídeo te haya gustado compártelo con tus amigos y no olvides activar la campanita nos vemos hasta la próxima